Música Sí, necesitamos plantear un lugar adecuado y adaptado para nuestros chicos. Nosotros los padres de estos chicos andamos deambulando del 2010 sin tener un lugar para nosotros. Del 2010 al 2012 en El Perrando, del 2012 al 2015 en el Centro de Salud Juan Bautista, Sevardi. Y del 2015 viejo hospital pediátrico sin tener lugar en el nuevo pediátrico. No hay seguridad, limpieza y la directora es como que le decís, pero se hace la tonta. No nos puede solucionar el problema, no nos soluciona. Bueno, el operativo de traslado va en su segunda etapa, entendemos o se entiende que en la tercera etapa, dentro de lo que es el ámbito de la tercera etapa, los trasladarían a ustedes. ¿Ustedes están en qué situación acá? ¿Cómo están pasando en este lugar? Contanos. Y no hay, es un olor horrible, hay mugre. Para que los chicos estén acá. Si usted entra, ve la mugre que hay, hay todos caca de rata, cucarachas, todo. Y los chicos discapacitados no pueden estar así. Bueno, contaban también que había una situación particular con el tema de la gente con discapacidad en un hospital, que es la falta de rampas. ¿Ustedes también esperaban una respuesta sobre esto? Sí, no hay rampa. ¿Cómo van los chicos de silla de ruedas? No pueden andar así, nada, no hay solución. Se lavan las manos. Pero todo es lindo, todo, foto aquí, foto allá, porque inauguraron el pediátrico. Pero ¿qué es nosotros acá? Abandonados, tirados los chicos. Hicimos la segunda etapa, ¿no es cierto? La primera fue consultorio, la segunda todo lo que tiene que ver internación y quirófanos. Y hay una tercera etapa que es todo lo técnico, ¿está? O sea, todo lo que es central de esterilización, lavadero y cocina sigue funcionando en el hospital viejo. Y eso nosotros estimamos que vamos a estar entre dos y tres meses para que termine ese traslado definitivo, porque si bien ya está todo el equipamiento comprado, tienen plazos de entrega de 60 días, 90 días, 180 días, y más o menos para esa fecha, o sea, hay algunas cosas de cocina que están llegando, pero falta que llegue el resto. Esa es una parte, lo estrictamente técnico. Pero hay áreas que son intermedias, digamos, que son de asistencia, pero que no estaban, digamos, pensadas en este hospital. Una de esas es la parte de rehabilitación quinésica de pacientes crónicos, que originariamente trabajaba en el hospital Perrando, después trabajó en lo que se llama el CENUD, y el Centro de Nutrición y Desarrollo Infantil, y justamente por lejanía, cuando nosotros empezamos a trasladar a todos los consultorios y la parte de docencia, vinieron al hospital pediátrico, pero tampoco es su lugar. Recuerden que está proyectado en esta ciudad sanitaria hacer un centro de rehabilitación quinésica pediátrica, que eso estará para el año que viene, o sea, que ellos no van a tener su lugar definitivo hasta que no lleguen a ese lugar. Para eso se está preparando un lugar, porque eso no estaba contemplado en este hospital, para así incorporarlo, porque obviamente que son nuestros pacientes. Y lo otro que queda, bueno, es vacunas, que vacunan en realidad el programa de inmunizaciones, consiguió fondos a través de UNICEF, y que ingresaban a través de Chaco Solidario para hacer la remodelación del lugar vacunatorio de acá. ¡Gracias! ¡Gracias!